Hola a todos, mi nombre es Jerónimo Rivera Betancourt, soy docente investigador de la Universidad de la Sabana de Colombia, director y fundador de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales ReadyNap, y estoy muy complacido de participar hoy, por segunda vez, en el Congreso de la Media Ecology, el Congreso Internacional Media Ecology, Animage Studies, Reflexiones sobre el Ecosistema Mediático Post-Pandemia, que de manera muy acertada dirige desde su primera edición, mi buen amigo y excelente investigador, Denis Porto Renaud. Esta ocasión, pues, vamos a hablar acerca de este tema histórico que nos ha tocado a todos nosotros vivir, que es el tema de la pandemia de la COVID, pero más importante que la pandemia, la manera como hemos sabido sobresalir y hemos sabido hacer cosas durante este periodo tan difícil de la pandemia. Quiero agradecer muchísimo a Denis Renaud por su invitación, a todo el equipo organizador de este evento, y a todos ustedes que me van a ver de manera asincrónica durante este mes en este Congreso. Precisamente como nuestro encuentro no es sincrónico, yo estoy hablando hoy aquí, y ustedes me van a estar escuchando en cualquier momento durante este mes, quiero invitarlos también a que se pongan en contacto conmigo, para que intercambiemos opiniones y posiciones frente a este tema que estoy comentando acá. Entonces, pueden encontrarme en la cuenta de Twitter, arroba Jero Rivera Cine, arroba Jero Rivera Cine. Al final de la presentación les voy a dejar mis datos. Tengo también la cuenta de correo cinemetro.com, mi página web es www.jeronimorivera.com, y mi canal de YouTube es Amigos del Cine, del cual les voy a hablar más adelante. Entonces, para entrar en materia, y de nuevo dando las gracias a todos ustedes por escucharme durante estos minutos, voy entonces a compartir pantalla para que veamos de qué se trata de lo que voy a hablar en este momento. Entonces, acá voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con esta presentación. Entonces, el tema que nos convoca en el Congreso, y del que yo particularmente voy a hablar también, es el tema de la producción audiovisual en los tiempos del COVID, o de la COVID. ¿Recuerden ustedes entonces aquella famosa novela de Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera? Pues creo que a todas nos ha tocado un poco vivir el amor en los tiempos de la COVID, las relaciones familiares en los tiempos de la COVID, la amistad en los tiempos de la COVID, y obviamente la producción audiovisual en los tiempos de la COVID. Entonces, este será el temario que vamos a tratar, pues primero hablaremos un poco acerca de la cadena de producción audiovisual, luego sobre los cambios ocasionados por la pandemia en cada uno de nuestros países, pero obviamente relacionado también con el tema de la producción, luego sobre nuevas oportunidades de la pandemia, modalidades de producción, y nuevas plataformas de exhibición y distribución, partiendo de la base de que efectivamente pues lo que hemos vivido es una gran tragedia, sobre todo, y pues no es algo menor el hecho de que lastimosamente tantas personas hayan fallecido, o hayan tenido serios problemas de salud durante todo este tiempo, y que tantos de ustedes, o de nosotros, estemos viviendo toda clase de duelos durante este tiempo, pero también es interesante ver cómo la pandemia, más que hacer que el sector audiovisual retroceda, a pesar de que hemos tenido unos grandes parones, de que hemos tenido unas grandes pausas muy complicadas durante este periodo, realmente ha significado también unas oportunidades muy interesantes de mejoramiento y de cambio alrededor de lo que está pasando y lo que está ocurriendo y las nuevas oportunidades que están surgiendo en nuestro entorno audiovisual. Entonces, pues lo primero que quiero comentar al respecto es que efectivamente muchas cosas que estaban destinadas a pasar en los próximos 10 años, posiblemente han pasado en meses y seguirán pasando durante los próximos dos o tres años. Posteriormente hablaremos sobre cuáles son los cambios más significativos que se vislumbran en el escenario pospandémico de América Latina, y al final les voy a mostrar tres experiencias de producción audiovisual que tuve durante la pandemia, algunas de ellas inclusive en periodos de cuarentena estricta acá en Colombia. Entonces, lo primero que quiero comentar es que efectivamente hay que entender y tenemos que dar a conocer en nuestros propios países, a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, a las autoridades gubernamentales, que hacer una película no es hacer cine, hacer una película es parte de hacer cine, hacer cine es mucho más que hacer películas. La película como centro de todo implica lo que siempre hemos dicho en nuestras clases, la preproducción, la producción y la postproducción. Pero antes de la preproducción hay muchísimo y después de la postproducción también hay muchísimo y alrededor hay muchas otras cosas. Entonces, en una política pública, por ejemplo, del tema de hacer películas, pues cada vez va a ser más importante tener en cuenta no solamente la manera como se hacen las películas, sino todos estos sectores colaterales que son fundamentales a la hora de entender el cine más allá de la producción específica de largometrajes o de películas cinematográficas. En el caso concreto de Colombia, nosotros tenemos una ley de cine desde el año 2003, que es la ley 814, que yo he estudiado con bastante juicio durante muchos años, que ha sido una ley maravillosa que nos ha permitido crecer muchísimo como país, que nos ha permitido aumentar significativamente la producción audiovisual, pero que de pronto ha descuidado otros sectores y es lo que no ha permitido, no solo la ley por supuesto, sino el sector cinematográfico completo, que no tengamos una industria audiovisual. Y creo y me temo que en muchos países latinoamericanos ocurre exactamente lo mismo. Tenemos películas, pero no tenemos industria. Para que exista una industria no basta con que existan las películas. Tienen que haber otros sectores involucrados que sean muy importantes y que puedan hacer que todo esto funcione como una maquinaria. Entonces voy a ir muy rápidamente mostrando algunos de ellos. Esto, por ejemplo, pareciera que no tiene que ver con hacer cine, pero es muy importante tener en cuenta el patrimonio, por una parte, la recuperación de todo lo que se ha hecho en un país cinematográficamente hablando, para que no pasen cosas tan horribles como las que pasaron en Chile en algún momento, en donde algún funcionario del gobierno decidió convertir el acetato de las películas en peines, para que no pasen cosas como en muchos países, incluyendo Colombia, en donde las películas terminaron en los garajes, en los cuartos del ático, de muchas casas, de los hijos y de los nietos y de los bisnietos, de los productores audiovisuales, sino para que hayan entidades reales y serias que se encarguen de preservar ese archivo en las maneras más correctas, más óptimas, y pues de entender y que todos entendamos la importancia del patrimonio audiovisual como memoria audiovisual de nuestros pueblos. Por otra parte, pues tenemos también el tema de la formación de públicos, que es fundamental. La formación de públicos, pues no es solamente lo que se puede hacer con las personas que están encargadas de hacerlo audiovisual, o que están estudiando audiovisual, o los profesores de audiovisual, sino también de manera muy importante con el resto del público. Permitir que las personas conozcan más de cine, aprendan más de cine, tengan más conocimientos, con el objetivo de que formemos espectadores más críticos, que sean capaces de tomar decisiones y que no se dejen llevar solamente por la hegemonía de Hollywood y de las carteleras comerciales. ¿Qué más implica esto? Bueno, ya en términos legales, por ejemplo, cualquiera que haga cine tiene que empezar a entender, por ejemplo, cómo hacer la formalización de una sociedad cinematográfica desde el punto de vista legal, cuál es el régimen de contrataciones que existe en un país, la legislación que hay, por ejemplo, con respecto al tema de la contratación de niños. Acabamos de vivir un escenario tremendamente lamentable, un acontecimiento bastante, bastante lamentable, que fue el asesinato de una directora de fotografía, asesinato al parecer accidental, de una directora de fotografía y heridas al director por parte de la actora Alec Baldwin, en un caso que parece ser fortuito, pero que también evidencia los errores en los protocolos de las películas, en cómo a veces, inclusive en la gran industria de Hollywood, todavía hay ciertas cosas que se dejan al azar. En nuestros países, por supuesto, es mucho más informal y, por supuesto, es mucho más urgente que se pueda tener mucho más seriedad con respecto a estos procesos. El otro muy importante es que la academia hace parte de la cadena de producción cinematográfica en la medida que nosotros somos los que formamos los futuros cineastas y de lo que nosotros hagamos depende muy buena parte del futuro del cine de cada uno de nuestros países también. Las políticas y los estímulos. En otros países, no sé cómo es, supongo que también es bastante alto, pero en Colombia un altísimo porcentaje de las películas tienen financiación estatal en uno o en varios procesos, desde la concepción de la idea hasta el estreno comercial y la distribución de las películas. Entonces, pues es fundamental que entendamos que las políticas públicas de audiovisual y los estímulos que se presentan, no solo en cada país, sino también en entidades de cooperación internacional, son fundamentales a la hora de entender el sector cinematográfico. Hablamos ahorita de la legislación, por supuesto, entendimos, por ejemplo, cómo en una ley como la ley 814 de 2003, reside en buena parte el éxito en el aumento de la producción de películas en Colombia, y esto pasa también en otros países. Entender el mercado de las coproducciones es fundamental, no solamente para que las películas sean posibles, sino también para que tengamos, ojalá en algún momento, plataformas alternativas de exhibición de películas en nuestros países. Ya las tenemos digitales y son maravillosas y hay que promoverlas, particularmente tenemos una muy importante que es Retina Latina, en donde podemos ver películas de cinco países. Tenemos otras plataformas ya como Filmin, como Movie, plataformas también locales, como en el caso de Colombia Movies, o la plataforma BUNET, pero más allá de las plataformas digitales que son fundamentales, pues también habrá que entender y tener la posibilidad de tener plataformas alternativas, o las salas alternativas que presenten contenido audiovisual latinoamericano. Es muy triste pensar que en América Latina tenemos un solo idioma, o dos idiomas, incluyendo el portugués, y que realmente no tengamos un mercado común suficientemente fortalecido, cuando en regiones como España, como Europa, perdón, en donde tenemos cinco, seis, siete, ocho, nueve idiomas, en muy pocos kilómetros, pues no tengamos un mercado común. Yo creo que es una deuda que tenemos los cineastas y los académicos con el tema del cine latinoamericano, que es bastante fuerte. Que también hay que tener en cuenta cuando se hace una película, el impacto en la comunidad. A propósito de lo que hablaba ahorita con respecto al triste episodio del asesinato de la directora de fotografía de la película, Ross, pues también hay que tener en cuenta que hay un impacto en las comunidades en donde se hacen los rodajes, ¿no? La manera como llegan los equipos de producción, la manera como se trata a las personas de la comunidad cuando se está haciendo un rodaje, la manera como se impacta el medio ambiente, ¿sí? Como a veces, por ejemplo, una producción audiovisual llega a talar árboles, a dejar basuras en los lugares en donde están, a tratar mal a las comunidades o a poner problemas en ciertas cosas, y pues yo creo que hay que hacer también una muy buena discusión alrededor de este tema. La atmósfera de trabajo, pues, es importantísima también. Creo que, pues, por lo menos acá en Colombia había una tendencia, había una idea errónea de que hacer audiovisual era estar peleando o estar gritando o están insultando a los demás, y yo creo que hay que profesionalizar mucho más esto, y parte de la profesionalización implica ser mucho más conscientes de los climas de trabajo, del clima laboral. La relación con las autoridades también es importantísima, desde el tema de seguridad, cuando, pues, se cuenta con algún apoyo de la policía, hasta, pues, tener todos los permisos en regla, por supuesto. La seguridad industrial, evitar accidentes justamente en los rodajes, cuando se trabaja con armas, cuando se trabaja con animales, sobre todo animales peligrosos, cuando hay escenas de riesgo, ¿no? O sea, tener en cuenta que por ahorrar un dinero no se ponga en riesgo la integridad de un actor, la integridad de un técnico, tener dobles de riesgo, tener personas encargadas de la electricidad que eviten, pues, que hayan electrocuciones o problemas eléctricos graves. Tenemos también las herramientas de postproducción, ya específicamente lo que tiene que ver con la promoción, los focus group que se hacen muchas veces para poner a prueba las películas, los screenings que se hacen a la prensa y la relación que los realizadores y los jefes de prensa deben tener con los periodistas, que es justamente esto, la relación con la prensa, las transmedia y las redes, ¿no? También es muy importante entender que en este nuevo ecosistema mediático, pues, es muy importante pensar en esos universos expandidos, que ya al hacer las películas no es solamente quedarnos con la narrativa de la película, sino también entender que vamos mucho más allá y que ya tenemos unas posibilidades de expansión de estos universos a partir de, efectivamente, los nuevos contenidos transmedia que pueden pasar a distintos medios. Y finalmente, pues, después de hacer una película, pues, es muy importante tener muy, muy en cuenta que este es uno de los puntos más flojos, cómo se hace la distribución, en dónde se hace la exhibición, cómo hacer la promoción y a cuáles son las otras pantallas que vamos a llegar. Y aquí, pues, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y que la pandemia nos ha mostrado. Las salas de cine estuvieron cerradas durante mucho tiempo y las películas tuvieron que abrirse camino en otras plataformas, inclusive Hollywood, que siempre fue tan renuente al tema de Netflix, que tuvieron tanto problema con los premios Oscar, que en algún momento tuvieron también problema con Europa, con el Festival de Cannes. Y ya llegó el momento en el que, efectivamente, no solo nos están compitiendo contra Netflix, sino que todas las grandes plataformas hoy tienen su propia plataforma. Las grandes exhibidores, los grandes mayors. Tenemos la plataforma de Disney, la de Paramount, la de Sony Columbia, la de HBO, en fin, Warner. Todas estas ya tienen su plataforma y es una muestra de lo que nos espera en este escenario pospandémico. Y es salas de cine donde cada vez vamos a tener más contenido de entretenimiento y unas ventanas, otras pantallas, en donde muy probablemente vamos a tener más oportunidades de mostrar nuestro contenido alternativo. Yo particularmente creo que las películas en cada uno de nuestros países latinoamericanos tienen que pensarse cada vez más para esas otras pantallas porque es muy probable que en los próximos años la pantalla del cine no sea la primera pantalla en la que van a llegar estas películas, sino que sea una más de las pantallas o inclusive no exista como pantalla para muchas películas latinoamericanas. Yo sé que estoy muy triste porque yo soy un gran cinéfilo y muchos de ustedes seguramente lo sean, pero hay que entender que esta es la realidad que muy probablemente nos vamos a encontrar cuando la pandemia sea superada definitivamente. Que esperemos sea muy pronto, por supuesto. El punto más importante en todo esto es la próxima película. Yo he dicho muchas veces que uno no hace cine para hacer una película, uno hace cine para hacer muchas películas y por eso es muy importante cuidar todos estos elementos para que la próxima película sea la meta. Muchas personas en Colombia y sé que en otros países también le apuestan todo a un solo proyecto, a una sola película y venden la casa, la hipotecan y pelean con todos sus amigos y se gastan la herencia familiar haciendo una película y yo creo particularmente que este modelo ya no tiene sentido. Creo que hoy en día lo importante no es hacer película, sino películas y por eso es muy importante tener en cuenta hacer las cosas de la mejor manera posible. El mercado internacional, por supuesto, cada vez es más una realidad y no una parte accesoria. Por eso lo pongo tan grande, porque efectivamente hay que avanzar hacia un mercado internacional y sobre todo hacia un mercado común latinoamericano que nos permita que nuestras películas circulen libremente, que se presenten en las salas de cine, en las plataformas de cada uno de los países y que tengamos la posibilidad inclusive también de hacer coproducciones de manera mucho más efectiva. Creo que todos nuestros países latinoamericanos pensamos siempre en Europa, pensamos siempre en Estados Unidos para las coproducciones y por ahí estamos descuidando muy probablemente el gran potencial que tienen nuestros países vecinos para hacer estas alianzas estratégicas. Es mucho más sencillo hacer una coproducción con un país vecino muchas veces en donde las diferencias culturales no son tan grandes, los modelos de producción son más parecidos, los estímulos del Estado también lo son y posiblemente un proyecto pequeño pueda ganar bastante cuando se unan dos o tres países para poder hacer una producción un poco más grande. Bueno, vamos entonces a mirar ahora o a repasar más bien, porque todos ustedes lo saben, algunos cambios que ocasionó la pandemia en primero que todo la exhibición y la distribución y luego en la producción. Con respecto a la exhibición y la distribución, pues podemos decir que este es un año oscuro para el sector de la exhibición cinematográfica. Yo creo que ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial el cine había tenido una crisis tan grande a nivel internacional, a nivel mundial, como la crisis ocasionada durante esta pandemia. Un año oscuro en donde en la mayor parte de los países los cines estuvieron completamente cerrados, donde todavía hoy hay muchas salas de cines cerradas en todo el mundo, donde las salas de teatro tuvieron que cerrar también. Hoy hay muchas cerradas y lamentablemente muchas nunca abrirán, porque pues durante este año se fueron a la quiebra. En muchos países, como en Colombia, el Estado no dio realmente ayudas importantes para la cultura. Fueron, como decimos, acapañitos de agua tibia, ayudas bastante escasas y bastante insuficientes, en donde pues los artistas la han pasado bastante, bastante mal. En este momento, en donde ya afortunadamente se ha superado un poco el tema pandémico, por lo menos acá en Colombia, se están reactivando las salas de cine, todavía no con aforo completo, pero pues poco a poco van retomando esta actividad. Los protocolos de bioseguridad llegaron. No sabemos hasta cuándo se van a quedar. Acá en Colombia todavía usamos mascarilla para salir a la calle simplemente. Hay países donde ya no se usa la mascarilla para exteriores. Yo estuve en Los Ángeles a mitad de año y pues realmente el escenario es muy distinto al que por lo menos se vive en Colombia. La gente sale a la calle sin mascarilla, en lugares interiores se usa, digamos, a consideración de cada persona. Obviamente no son el modelo ellos, porque ya sabemos la manera terrible en la que el señor Trump manejó la pandemia en los Estados Unidos, pero pues se puede ver también las diferencias culturales entre cada uno de los países sobre cómo se afronta un tema como este. Los protocolos de bioseguridad, algunos de ellos llegaron para quedarse y no está mal, porque también fuimos un poco más conscientes de los riesgos biológicos, ¿no? De cómo antes pues había bastante informalidad con respecto a estos temas y realmente no solo el coronavirus, sino las gripes y muchas infecciones, bacterias y demás, pues era muy probable que se pudieran tomar en un lugar como una sala de cine. Yo creo que algunos de estos protocolos son bastante buenos, bastante positivos, sobre todo lo que tiene que ver con la higiene y muy probablemente llegaron para quedarse. Este punto importantísimo es el auge de las plataformas. Lo decía ahorita. Antes Netflix era el enemigo, Netflix era el raro, era el outsider, el que se había inventado una cosa completamente distinta, pero poco a poco Netflix pasa a ser uno más. Y de hecho, lo he dicho en varios escenarios, Netflix corre el grave riesgo de morir. ¿Por qué? Porque pues cuando ellos arrancan, tienen la gran novedad, tienen el algoritmo, tienen algo que nadie más hacía, pero hoy en día ya todos lo tienen. Todos los grandes medios tienen su plataforma. Tenemos el gran impulso de Disney Plus con una propuesta temática muy de nicho. Tenemos ahora Paramount HD, tenemos también a HBO Plus, tenemos a Amazon Prime, tenemos a muchas plataformas que han ido creciendo y que se han fortalecido, pero lo más importante aquí no es que las plataformas grandes norteamericanas se fortalezcan. Lo más importante es el auge de las plataformas alternativas. Tenemos grandes plataformas a nivel mundial como Movie, como Filmin, como muchas otras que han permitido a los cinéfilos de todo el mundo acceder a contenidos de alta calidad, no solamente en la calidad técnica de los videos, sino pues películas que nunca llegaron ni llegarían a las salas de cine comerciales y que hoy podemos ver gracias a esas plataformas. Tenemos también las plataformas locales, conozco plataformas en Ecuador, conozco plataformas en Chile, en Argentina, en México, que se han hecho específicamente para el producto local o para el producto regional latinoamericano y esto es muy importante. En el periódico El Tiempo, el año pasado, durante la cuarentena de hecho, que en Colombia la cuarentena duró prácticamente la mitad del año, cuarentena estricta en donde se podía salir muy poco a la calle, pues durante este tiempo yo me dediqué a escribir para el periódico El Tiempo algunas recomendaciones sobre películas, sobre series y sobre todo sobre plataformas que pueden buscarse. Pues quienes quieran hacerlo pueden ir directamente a buscar este link para que lea mi artículo y vea las recomendaciones de plataformas. Se llama Cine Online Más Que Netflix y allí recomiendo plataformas como Filming, como Movie, pero sobre todo de manera muy particular las latinoamericanas como Retina Latina y en el caso concreto colombiano, dos plataformas como Movies y la plataforma BUNET, que también me parece que puede ser bien interesante. Ah, bueno, y la plataforma legal que se llama, pues, Legal Nacional Pública que se llama RTBC Play. Obviamente todas las plataformas, valga la aclaración, que recomiendo son plataformas completamente legales y completamente seguras. Tenemos también, bueno, estas son las plataformas temáticas. Mayor consumo de contenido online. Yo creo que nunca habíamos visto tantos contenidos audiovisuales como los que hemos visto durante esta pandemia. Todas las personas en el mundo, digamos, se han volcado a ver las series, a ver las películas y por eso, a pesar de que muchos sectores tuvieron realmente un año negro el año pasado, las plataformas, el sector de la distribución y exhibición por medios online, pues tuvieron tal vez su mejor año de la historia y con cifras realmente apabullantes. Es una plataforma como Netflix, que es tan celosa con sus cifras, estoy absolutamente seguro que tuvo el mejor año de su historia en 2020 y seguramente también en 2021. Vamos a mirar ahora los cambios ocasionados en la pandemia en la parte de producción. Aquí hay una fotografía del rodaje de mi cortometraje profe, que lo rodamos ahorita en los primeros rodajes que se hicieron cuando se pudo activar de nuevo la presencialidad acá en Colombia. Este lo rodamos ahorita en mayo de este año. Ahí vemos que está el equipo, es un equipo ya muy pequeño, en donde todos tienen sus tapabocas, exceptuando los actores, y ya tenemos unos protocolos de seguridad muy distintos con respecto al lavado de manos, al gel, al distanciamiento y todo lo demás, a pesar de que se sabe que obviamente una producción audiovisual y cualquier tema que se haga presencial siempre tendrá riesgos. Lo hemos vivido también con el tema de la educación. Digamos que yo le he comentado varias veces en este año y seis, siete meses que llevamos desde la pandemia, pues nos hemos tenido los profesores que reinventar muchas veces, desde hacer nuestras clases completamente presenciales, a pasar a hacerlas completamente virtuales, a pasar como lo hacemos nosotros ahorita en la Universidad de La Sabana acá en Colombia, con un modelo llamado HiFlex, en donde tenemos estudiantes en el salón y estudiantes conectados remotamente, y así sucesivamente. Entonces, pues primero que todo, una gran pausa en los rodajes, que fue el confinamiento, en donde la cuarentena estricta no permitía que existieran rodajes, y esto fue gravísimo y muy, muy delicado para los actores, para los técnicos, para las personas que viven del cine y de la televisión, personas que inclusive en muchos casos tenían unos niveles adquisitivos bastante buenos, y que de un momento a otro se vieron prácticamente desempleados y con muchas dificultades para vivir en su día a día. Luego, pues viene el auge del streaming, y esto es bien interesante porque también ocasionó algunas oportunidades claves para el teatro y para el cine. Empezamos a ver cine online, empezamos a ver teatro virtual también, y bueno, más adelante les comentaré un poco sobre esto. Empezamos a ver las narrativas de lo íntimo, esto es un cambio muy interesante, porque de un momento a otro dejamos de ver los grandes espectáculos con luces y colores, y pasamos a ver esas narrativas de lo íntimo. Lady Gaga en su casa con una guitarra, cada uno de los artistas en su casa cantando para hacer un mix en edición de una gran canción. Los coros, por ejemplo, también, las orquestas, cada uno en su casa tocando los instrumentos, y una persona editando todo esto. Y allí vimos, por ejemplo, en la producción, cómo fue un momento realmente muy interesante para los editores y para los animadores, y para todas aquellas personas que trabajan frente a un computador y de manera solitaria. Había un meme sobre eso, de hecho, en donde veíamos efectivamente que muchas personas decían pandemia, que es pandemia, que es cuarentena, ¿cierto? Porque pues toda la vida han trabajado efectivamente desde su casa y pues no sintieron tanto la diferencia, y de hecho puede haber ocurrido que de hecho mejoraran su trabajo, mejoraran su flujo y su cantidad de trabajo. Luego se restablecen los rodajes con los protocolos de bioseguridad, pues esto ha sido bastante complicado, porque digamos habían rodajes con muchísima gente, y pues cada vez los equipos tienen que ser más pequeños y con más control, y tomarse la prueba COVID diariamente, y pues esto es bastante engorroso, pero pues también es lo único que permite que se puedan hacer rodajes sin tener también que lamentar pues un brote entre un equipo de trabajo, pues que siempre se vuelve algo bastante complicado. De todas maneras, pues esto siempre será una buena noticia para el sector, a pesar de las restricciones, porque pues poco a poco vamos retomando esa normalidad que todos anhelamos. Algo muy interesante que ocurrió en Colombia, y no sé si en otros países también, fue que desde el mismo gobierno y desde algunas entidades privadas, se promovieron concursos, ya no con grandes cantidades de personas, con grandes historias, sino justamente pequeñas historias. Así de hecho se llamó un concurso organizado acá en Colombia por un festival de cine llamado SmartFims, con el apoyo del Ministerio de Tecnología de la Información, y esa convocatoria de pequeñas historias permitió que muchas personas hicieran pequeños cortometrajes o algunos casos series web con celulares y con muy pocas personas en los equipos de rodaje. Esto me parece que es muy interesante y creo que hay que ponerle mucha atención porque esto puede ser parte del futuro. Yo sostengo que a la gran industria de Hollywood le queda muy difícil hacer cine en condiciones bioseguras porque pues están acostumbrados a hacer cine con muchísimas personas, con grandes presupuestos, ellos no están acostumbrados a las crisis como si estamos en América Latina y esto puede ser un valor agregado importante, un diferencial de producción importante para que nosotros podamos tener un buen panorama pospandémico y podamos posicionarnos mejor. Si seguimos haciendo pequeñas historias, si seguimos contando nuestro cine de forma más austera, que pueda llegar a ser más rentable, yo creo que realmente esto puede ser de hecho positivo para el auge y para el crecimiento del sector audiovisual en la América Latina. Entonces pasemos ahora a cuáles son los retos y oportunidades que yo veo en este escenario pospandémico. Primero pues está el imperio del live y del streaming. Llevamos todo este tiempo asistiendo a una gran cantidad de sesiones como esta de hecho, sesiones que están en vivo, sesiones de streaming, estamos viendo contenidos educativos cada vez más. Las universidades estamos en jaque también con este tema porque surgen plataformas cada vez con mayor calidad educativas que empiezan a competir con las universidades y que muchas veces son más atractivas para los estudiantes que las mismas universidades. Tenemos también una generación, la conocida como los centenials, que prefiere muchas veces hacer una serie de cursos más flexibles que puedan hacer desde su casa que ir a una universidad y invertir una gran cantidad de dinero y de tiempo para hacer una carrera universitaria. Entonces hay que prestarle atención a esto en todo, en la educación, en la producción audiovisual y en cada uno de los ámbitos, pues que cada vez va a ser más común el tema de los lives por redes sociales y el tema del streaming como una manera de producir y de distribuir contenidos audiovisuales. Las ofertas de las salas de cine, lo había dicho ahorita, pues yo creo que realmente serán cada vez más monotemáticas de lo que ya habían sido inclusive. Las salas de cine buscarán recuperar las grandes pérdidas económicas que tuvieron durante este periodo y en ese orden de ideas, pues la cartelera de Hollywood va a ser la gran dominadora de las salas de cine, en donde cada vez más vamos a asistir a un espectáculo de experiencia que a una narrativa. Yo vengo años diciendo que las salas de cine se parecen cada vez más a un parque temático que a lo que normalmente era una sala de cine. Yo sostengo que pasamos de lo hiper a lo hipo. Hablando en términos de las edades de la televisión, se había hablado de la hiper televisión y de la hiper cultura, de un momento del exceso, de la abundancia, del derroche de recursos narrativos y de todo tipo. Y yo creo que posiblemente vamos a pasar a la época de lo hipo, de la hipocultura, de la austeridad, de lo pequeño, de lo íntimo, de lo privado. Y esto me parece que puede llegar a ser muy interesante y que puede quedarse después de la pandemia. Es algo que ya hemos vivido en la pandemia. Vimos ya por primera vez unos premios Oscar, en donde cada uno de los ganadores recibió su estatuilla de su casa prácticamente en ropa informal. Tuvimos premios en donde la alfombra roja era en cada una de las casas. Entonces, pues creo que esto es una tendencia que puede quedarse y que de hecho me parece que puede ser bastante interesante. Vimos, por ejemplo, también en Netflix y en otras plataformas cómo se hicieron series de televisión desde las casas de los realizadores, con recursos bastante limitados, pero con unas historias muy, muy interesantes también. Tenemos el tema de la volumetría audiovisual, que era algo que ya venía presentándose, pero que cada vez va a ser más importante. El uso de la realidad virtual, el uso de la realidad aumentada, la realidad mixta, el uso de drones, que hasta ahora han sido subutilizados, en la mayoría de los casos, simplemente para mostrar panorámicas y paisajes. Yo creo que tienen muchísimas oportunidades, como una forma de involucrarse entre la narrativa tradicional, en la narrativa que venga hacia el futuro. Tenemos también el uso de los algoritmos para la exhibición, para la distribución, la inteligencia artificial, como una manera también de completar obras audiovisuales, de restaurar. Las posibilidades que tiene para el patrimonio son maravillosas. Algunos de ustedes habrán visto las obras de los Lumière y muchas obras de grandes maestros de principios del siglo XX y finales del siglo XIX que han sido restauradas gracias a la inteligencia artificial y que se han remasterizado a versiones en 4K con 60 FPS y con una calidad realmente impresionante. O sea, que impresiona mucho porque uno está acostumbrado a ver estas películas rayadas y de mala calidad que han sido afortunadamente preservadas, pero que cada vez van a ser de una mayor calidad audiovisual también. Tenemos también el tema de la creación colectiva. Lo estamos viviendo en este justo momento. La posibilidad de encontrarnos cada vez más a través de las plataformas. La red INAV, que es la red iberoamericana de investigación de narrativas audiovisuales que tengo el honor de dirigir y que mi amigo Denis Renaud también fue el director hace un año. En nuestra red del año pasado inauguramos la cátedra Red INAV en donde nosotros presentamos conferencias, encuentros, paneles, todos los meses para hablar de distintos temas de la narrativa audiovisual. Esta red lleva 16 años y es la primera vez que lo hacemos. Antes de la pandemia nunca lo habíamos hecho y ahora mensualmente tenemos este espacio para que investigadores de toda América Latina puedan encontrarse ahí, Europa, España sobre todo, puedan encontrarse ahí para hablar acerca de estos temas y esto era algo que no se daba antes. Por supuesto, desde el punto de vista de la realización también está la creación colectiva. ¿Cierto? Lo que mi gran amigo que también está como conferencista de este evento, Fernando Irigaray, ha hecho en varias oportunidades de poder armar esta suerte de cadáveres exquisitos con realización en cada uno de los países, pero yo creo que es una gran oportunidad también. Y por supuesto está el tema del reciclaje que lo hemos visto todo este año, o sea, cómo podemos también retomar artísticamente elementos que se han dado anteriormente y volverlos otra vez a poner de moda en esta característica tan propia de nuestros tiempos postmodernos de que lo viejo siempre se une con lo nuevo y tenemos lo vintage con lo más futurista mezclados en un solo producto. La Big Data y los algoritmos pues son no solamente grandes oportunidades sino también retos para exigir al Estado. Hay un tema muy complejo y es que durante la pandemia surgieron muchas posibilidades, muchas ¿cómo decirlo? Muchos escenarios en donde le dimos nuestros datos a todo el mundo por temas de bioseguridad entonces las empresas las instituciones y por supuesto el Estado tienen ya cada vez más nuestros datos entonces con la excusa un poco de la bioseguridad pues entregamos nuestros datos biométricos tienen nuestros datos de lo que consumimos entonces pues es un reto también muy grande preservar la privacidad en un escenario pospandémico después de que les regalamos nuestros datos a las empresas y al Estado para controlar la pandemia bueno la realidad virtual la realidad aumentada la realidad mixta esto va a ser cada vez más común dentro de la realización audiovisual entonces si ustedes se fijan todo esto implica un cambio gigante en nuestro entorno audiovisual en la manera de hacer las cosas rodajes en donde ya la cámara no está puesta al frente y no tenemos el tema de romper el eje de los 180 grados y todo lo demás sino donde ya tenemos una cámara 360 registrándolo todo en 360 grados en donde además tenemos rodajes que se hacen en crudo para luego hacer un montón de cosas en posproducción y muchas otras cosas que van a seguir pasando en los próximos años todo esto requiere un apoyo fundamental de parte de los gobiernos venimos de un periodo negro de un periodo oscuro de un periodo en donde hubo muchas pérdidas económicas para el sector y pues los gobiernos latinoamericanos que nunca han sido los más interesados en la cultura y que de hecho han sido enemigos de la cultura en muchas ocasiones pues tienen un reto histórico que espero ser optimista pensar que lo puedan encarar que es hacer cambios en la legislación y crear políticas de mayor apoyo al producto local porque pues efectivamente lo necesitamos querámoslo o no necesitamos ese apoyo del gobierno y de la empresa privada para terminar entonces quiero comentarles sobre tres experiencias que tuve durante la pandemia entonces una experiencia de teatro virtual online una experiencia de un canal de YouTube y una experiencia de un cortometraje o de unos cortometrajes entonces en primer lugar quiero mostrarles esta experiencia de teatro virtual online la experiencia se llama Cuarentenact como de cuarentena y de acto Cuarentenact es una iniciativa que fue creada por una compañía colombiana llamada Los Productores en cabeza de Camila Durán esta iniciativa se creó en marzo del año pasado justo cuando empezó la cuarentena y por eso se llama Cuarentenact y permitía básicamente la producción la reproducción el ensayo y demás de obras de teatro online en Instagram con las características de Instagram obras que tuvieran menos de un minuto voy aquí durante un momento a compartirles lo que fue esta iniciativa de Cuarentenact aquí está la obra que yo que yo coordiné voy a ponerla acá simplemente de fondo a ver bueno siempre me abre Instagram entonces aquí de fondo sin 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 sonido para que ustedes la puedan ir viendo esta iniciativa de Cuarentenact pues en la primera instancia en marzo del año pasado cuando estábamos completamente en pandemia en cuarentena además nos permitía pues hacer unas obras de teatro online a través de Instagram utilizando los filtros de Instagram utilizando todos los recursos que Instagram realmente tenía pero haciendo todo completamente online en este caso yo hice una obra llamada Actúa Natural fue una obra que duró 25 minutos con Christian Villamil que es el actor que vemos en escena utilizando filtros de Instagram esta era una historia sobre un youtuber en cuarentena con una condición muy interesante y es que efectivamente estábamos en cuarentena en ese momento Christian el actor y su esposa desde su casa hacían toda la producción y yo desde mi casa en otra ciudad distinta a Bogotá porque yo vivo en Chía que es una ciudad que queda a unos kilómetros de Bogotá pues yo los dirigía a distancia y ellos pues hacían toda la producción desde su casa estas obras se transmitían en directo a través de Instagram y fue realmente una experiencia muy interesante la que tuvimos con esto de Cuarenten Act después de Cuarenten Act nosotros tuvimos otra experiencia que fue también con esta iniciativa de los productores que se llamó Monólogos en Cuarentena y Monólogos en Cuarentena pues ya básicamente como el nombre lo dice eran monólogos que se hacían con un solo actor también desde su casa también emitidos en vivo desde Instagram yo tuve la oportunidad de escribir y dirigir Actúa Natural pero ya en la de Monólogos en Cuarentena ya no fui el escritor sino que me asignaron un actor que fue Ignacio Pinilla y un texto escrito por el maestro Jairo Soto un actor y director de televisión y de teatro muy conocido acá en Colombia y yo fui el director de esta segunda obra que se llamó De Aquí no Sale era una obra en este caso sobre un hombre mayor una persona de unos 70 años que estaba encerrado en su casa en cuarentena y que no tenía ni idea que era lo que estaba pasando en el mundo y la tercera iniciativa de este grupo de Cuarentena se llamó Mujeres 8M 8 Mujeres en Pandemia es una iniciativa que arrancó esta semana y que pues muy pronto vamos a tener bueno ya tenemos las primeras obras yo allí estoy dirigiendo una obra que se llama Artrópoda Metamorfosis de una Mujer que estaremos presentando el 17, 19 y 21 de noviembre si ustedes quieren asistir a esta obra en Instagram simplemente pues me escriben a mi cuenta de Twitter que es arrobajeroriveracine para pues darle las coordenadas para que puedan conectarse a Instagram a ver esta obra segunda iniciativa mi canal de YouTube mi canal de YouTube se llama Amigos del Cine durante la cuarentena y durante la pandemia tuvimos producción interrumpida aquí en la parte de arriba vemos el primer video en mi casa haciendo lives todos los sábados a las 3 de la tarde me conectaba desde mi casa a hacer un live sobre distintos temas este por ejemplo es películas para ver en casa en cuarentena pero hablamos de dirección de actores hablamos de maquillaje hablamos de vestuario hablamos del doblaje hablamos de de muchos temas todas las semanas teníamos la comunidad ahí de YouTube también teníamos la comunidad en Instagram y la gente proponía temas para hacerlo en vivo sin ningún recurso distinto a yo estar hablando ahí para la gente quienes quieran conocer el canal pues se llama Amigos del Cine y ahí pueden ver todos estos contenidos que quedaron grabados de la cuarentena y de la pandemia luego hicimos ya una producción un poco más organizada que es esta segunda fotografía también estoy en mi casa ya en el lugar donde estoy en este momento que es mi habitación aquí dice por ejemplo Hola Amigos del Cine soy Jerónimo Rivera y estoy de nuevo desde mi habitación entonces después de tener una producción audiovisual que se hacía en exteriores pues ya empezamos a hacerla desde mi casa pero ya con mayor cuidado audiovisual con dos cámaras y demás y en los últimos el último año y siete meses hemos hecho también algunos live en Instagram como este que vemos acá en donde pues ya se hace en directo con un invitado en este caso mi amigo el actor Jimmy Vázquez pero lo hicimos con muchas personas inclusive fuera del país tuvimos un live con el actor Pepe Toño Macías actor de doblaje tuvimos un live con el profesor y muy buen amigo mío Rodrigo Contreras hablando de videojuegos todos estos videos los pueden ver ahí y creo que es bien interesante ver cómo nos reinventamos durante esta pandemia para tratar de hacer cosas completamente diferentes en cada uno de los escenarios que tuvimos pues de acuerdo al tema de cómo iba avanzando la pandemia desde la cuarentena estricta hasta un momento como el actual donde hay unas restricciones de bioseguridad pero pues ya hay más posibilidades y termino con dos cortometrajes que realicé durante la pandemia dos experiencias de producción el primero es Actúa Natural la obra de teatro que les mostré ahorita luego le hicimos cortometraje gracias a mis amigos actores este fue un cortometraje muy interesante que fue producido escrito y dirigido a distancia yo dirigí todo esto durante la cuarentena o sea yo no podía ir a casa de los actores los actores en su casa con celulares grabaron la película del corto y yo desde Zoom en una cámara por Zoom les iba dando indicaciones sobre qué era lo que había que hacer luego la edición se hizo completamente a través de WhatsApp y fue una experiencia realmente muy interesante quiero entonces ahora mostrarles un poco sobre cómo fue la experiencia de hacer un cortometraje en pandemia aquí voy a ver voy a de nuevo a compartir porque vi que no estoy compartiéndolo como debe ser lo cual llevó a darle vida a esta audiovisuales produciendo su nueva comedia titulada Actúa Normal Actúa Natural es el nuevo corto del cinéfilo antioqueño Jerónimo Rivera producción hecha con celular en medio de esta cuarentena donde participaron cinco personas en su realización técnica y actoral lo cual llevó a darle vida a esta comedia este es un corto de un youtuber en cuarentena un youtuber que se enfrenta a la soledad que se enfrenta a la ansiedad y que se enfrenta a ese personaje que ha construido de sí mismo para las redes sociales para sus seguidores y que pues muchas veces no tiene tanto que ver con lo que él realmente es con este cortometraje pretendo que la gente reflexione sobre su rol sobre lo que está haciendo sobre lo que está viviendo y trate de afrontar este proceso este camino estas difíciles circunstancias que nos están pasando en este momento de la mejor manera posible para conocer más información bueno y pues esta fue la tercera experiencia que tuvimos de producción que fue la producción de este cortometraje Actuó Natural que se emitió durante que se presentó durante la pandemia y que pues tuve la oportunidad también la semana pasada de presentar en la sala de cine de Cinépolis Fontanar acá en Bogotá el siguiente cortometraje que se hizo lo hice ya como les había comentado ahorita con medidas de bioseguridad pero en vivo con actores y con el equipo técnico se llama Profe y este trabajo se va a emitir el próximo 19 de noviembre para quienes estén acá en Bogotá en el Teatro Cinema Paradiso entonces fueron dos experiencias de producción durante la pandemia muy interesantes el cortometraje Actuó Natural para quien lo quiera ver está en la plataforma Movies la plataforma Movies es como Movies de película pero con W-M-O-W-I-E-S Movies punto com y ahí pueden buscar Actuó Natural si es que quieren ver el cortometraje bueno muchísimas gracias a todos estoy muy complacido de haber estado de nuevo invitado a este evento aquí les doy mis datos también mi cuenta de Twitter es arroba Jerorivera Cine mi canal de YouTube Amigos del Cine y mis dos blogs son el blog del tiempo que se llama El Tiempo del Cine el periódico El Tiempo y mi blog personal que es www.jeronimorivera.com muchísimas gracias a todos por su atención espero que haya sido de su agrado esta presentación y de nuevo los invito a que estemos en contacto por medio de las redes sociales y a que sigan disfrutando de este maravilloso evento de May Studies de May Studies en donde pues vamos a tener muchos invitados importantes a nivel internacional hablando de los temas que nos importan a todos nosotros como comunicadores muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto chao